Hoy es 4 de abril y celebramos un aniversario más de la Unión de Jóvenes Comunistas, organización que está llamada a ser la vanguardia política de la juventud cubana y que justamente hoy concluyó su 12º Congreso. De los retos que tiene esta organización y de la relación entre jóvenes, revolución y socialismo, estaremos hablando en esta emisión. Así que suba el volumen para que niños, adolescentes, adultos mayores, en fin, toda su cuadra, independientemente de la edad, sepa que en su casa se ve con filo. Un programa para mostrar con todos sus matices las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana. Vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la lista filósof de los acontecimientos. Con la voluntad, crea tu felicidad. Con la UGOTAC, crea tu felicidad. Precisamente comenzamos con el Congreso, pero para qué hablar nosotros si podemos contar con el testimonio de una de sus delegadas, Laura María Embagallado Padrón, periodista y secretaria de la UGOTAC en la Universidad de Camagüey. ¿Y qué hemos hecho en este Congreso? Precisamente, pues festejar y con mucha alegría demostrar que los jóvenes cubanos estamos dispuestos a construir el futuro. ¿Qué nos pertenece? Aquí están representados todos los sectores de todas las provincias. Jóvenes dedicados a la producción de alimentos, jóvenes del sector de la biotecnología, de la salud, de la educación, de los frentes decisivos hoy para el país. El joven intelectual cubano Iramis Rosique obtuvo recientemente el premio calendario que auspicia a la HS, la Asociación Hermanos A.I. y la Unión de Jóvenes Comunistas, en la categoría de ensayo por su libro La Actualidad de la Revolución, un compendio de artículos para pensar los derroteros de la revolución, sus deberes y los peligros que la rodean. De su opinión como joven y sobre la juventud cubana, tenemos un video en exclusiva para Confino. A nosotros como generación también nos toca enfrentar y combatir y luchar muy intensamente contra todas aquellas cosas, todos aquellos defectos que nosotros vamos a tener como sociedad, que nosotros vamos a ver los errores que hemos cometido como proyectos que impidan realizar ese hecho de que esta nación sea efectivamente una nación decente, una nación de la que valga la pena sentirse orgullosa, una nación en la que manden los cubanos y las cubanas, una nación que sea de prosperidad y de felicidad para los cubanos y las cubanas. Es la singularidad de la misión histórica de la generación nuestra, que es distinta por ejemplo a otras generaciones que tenían muy claro, algunas cosas tenían muy claro el futuro, tenían muy claro el devenir o tenían incluso muy claro el enemigo, como puede decir la generación del centenario, que tenía muy claro el enemigo, pero nosotros estamos en un contexto histórico en el que hay que precisamente conciliar la defensa con la lucha y con la creación. Esa sería una manera en la que podríamos ahora que estamos en Congreso de la Juventud y hablamos de crear tu felicidad, yo lo diría en plural y en primera persona, sería la manera en la que creemos nuestra felicidad. Porque bueno, la felicidad patria, en lo que ha sido la nación cubana y en lo que los próceres han pensado siempre esta nación y en lo que la ética de esta nación se ha cerrado nunca ha sido un asunto individual, nunca ha sido un asunto personal y probablemente pensar en la felicidad, pensar en la prosperidad, pensar en el porvenir como un asunto personal y privado nos ha provocado bastantes problemas, uno de los problemas sociales en los que nos estamos enfrentando en los últimos años. Entonces creemos nuestra felicidad, creemos nuestra nación, recreemos la nación y luchemos para convertir Cuba para siempre en una nación de justicia, en una nación de dignidad y en una nación de prosperidad con justicia para todos. Hagamos un alto en el camino y dediquemos espacio a un tema que preocupa y ocupa mucho a la juventud cubana y a cualquier joven en cualquier parte del mundo, las convulsas redes digitales. Tiempo para Abriela Fernández en La Mira. Les tengo un descubrimiento inesperado, instalar nuestra aplicación de confianza censura cosas. En lo que se recuperan del impacto los dejo con un reel de los que la plataforma no recomienda, pero explica el porqué. ¿Sabías que Instagram te limita por default que veas contenido social y político que te puede interesar? Sí, ya sabemos que las aplicaciones quieren que vivamos en un mundo de rosas y no tienen mucho interés en que pensemos y nos cuestionemos las cosas. Sobre todo en estos momentos donde muchas ideologías o partidos políticos manejan las redes y se encargan de que el otro pensamiento o el cuestionamiento quede un poco oculto. Así que sí, en la última versión que te bajaste de Instagram, tenés limitado por default todos los contenidos sociales y políticos. ¿Cómo lo cambias? Muy fácil, anda a las tres rayitas que tenés arriba de tu cuenta, vas a contenido sugerido, ahí vas a contenido político y vas a ver que lo tenés limitado. Cambias la opción y listo. Con la nueva actualización viene de regalo la autocensura premarcada de un apartado que nadie revisa porque es una forma mucho menos problemática de invisibilizar, como han hecho siempre, que prohibir directamente el contenido político en la plataforma. Cuando hagan la prueba, pasen por la página de Confilo y síganla, que no somos de los que la aplicación recomienda. Lo que sí hay que reconocer la Instagram es que fue más sutil que España cuando amenazó seriamente con cerrar Telegram porque le estaba afectando el bolsillo a sus canales de televisión. Y el derecho de los ciudadanos sacaba donde comienza el de las empresas. Siguiendo por la línea de persecución a plataformas, Estados Unidos llevó un tiempo ya jugando a Tony Jerry con TikTok, porque según alegan es una amenaza a su hipocondriaca seguridad no se va a dar. El proyecto de ley obligaría a la compañía china ByteDance a vender TikTok dentro de seis meses, citando preocupaciones de seguridad nacional y de no lograr venderla se prohibiría su uso en Estados Unidos. Si la aprueban la firmaré, dijo el presidente Biden, uniéndose al respaldo del proyecto. Por su parte, el expresidente Donald Trump expresó oposición, aunque bajo su administración trató de prohibir el uso de TikTok. Estados Unidos tiene el derecho de regular qué tipo de información se recibe. Eso obviamente va a presentar retos bajo la primera enmienda en tratar de determinar si esto es algo necesario para la seguridad nacional. No es fácil ser el país de la libertad. Hay que estar censurando constantemente todo lo que pueda hacer que la gente piense lo contrario. Compartiremos el sentimiento de no tener TikTok, aunque en nuestro caso no es por decisión propia. Lo tenemos bloqueado, que es una costumbre muy fea. En fin, el punto es que cuando estos países, como suele suceder, vengan a intentar dar lecciones sobre censura y falta de libertad de expresión, estaría bien sugerirles trasladar la conversación a alguna red social no estadounidense, a ver si todavía la tienen, porque a las americanas no está bien visto hablar de política. Nos vemos en la mira. Marx Lenin Pérez Valdés es doctor en ciencias filosóficas y también es guionista y conductora de Cuadrando la Caja, un programa de ideas multimedios, o sea, es parte de la familia oficialista, que cada domingo a las 7 de la noche en el Canal Caribe aborda problemáticas sobre la economía en Cuba. Su artículo Socialismo y Juventud, escrito a partir de una ponencia presentada en el primer encuentro internacional de publicaciones teóricas de partidos y movimientos de izquierda y traducido a varios idiomas, indaga sobre este binomio tan necesario para el país. Sobre ese tema accedió a mandarnos un video en otra exclusiva para Confilo. Hola y muchas gracias al colectivo de Confilo por esta oportunidad para referirme a socialismo y juventud, dos conceptos que nunca existen en singular, quiero decir, como el socialismo y la juventud, porque ambos son amplios y diversos en sus significados. Los dos refieren a un tránsito, los jóvenes son una gran fuerza revolucionaria, tanto como el socialismo que es el tránsito, la transformación subversiva del capitalismo en una sociedad mejor, superior. El socialismo no puede ser pasivo, ni conformista, ni estático, como casi nunca lo es la juventud. Ambos se distinguen por ser contradictorios, complejos, activos y todo lo que suponga un freno a este fluir estará impidiendo el desarrollo máximo de sus capacidades. Por tanto, no podemos permitir que entre nuestra juventud y nuestro socialismo se produzca una fisura que los incomunique, que los vuelva antagónicos. Por el contrario, debemos insistir para que permanezcan como una identidad. Que nuestros jóvenes perciban la importancia de una revolución como la cubana, que ha intentado marcar la diferencia en medio de un mundo caótico y egoísta, que proyecta la imagen de que es más práctico destruirlo todo y a todos en el proceso antes que salvarnos como especie. En medio de este escenario, la maquinaria burguesa y capitalista va creando prejuicios y estereotipos para aislar a los revolucionarios y dentro de ellos principalmente a los jóvenes. ¿Qué le pasa entonces a quien intente separarse de esta masa homogénea de personas que todas se parecen? ¿Qué ocurre, por ejemplo, con el que diga públicamente en las redes virtuales, por ejemplo, que es revolucionario o socialista o comunista o antiimperialista? Pues sencillamente se le trata de asesinar moralmente, de ridiculizar y reducir al absurdo porque al final lo que quiere ese mercado es que los jóvenes cubanos no sean revolucionarios ni combativos, ni abanderados de un mundo diferente al que los capitalistas tienen planificado. Yo creo que un país como el nuestro, que se ha planteado con firmeza ser diferentes y escoger el camino de la justicia social y la soberanía al que hemos llamado socialismo, necesita seguir formando jóvenes dignos e independientes que sin salirse de sus propios códigos les cuadre ser revolucionarios. Para eso, como dijo Fidel un 4 de abril de hace muchos años, debemos tener convicción profunda de que sobre los hombros de la juventud se pueden depositar grandes tareas. El programa hoy ha sido más que cualquier otra cosa, una vitrina de esa juventud cubana que no es un espejismo ni una utopía, sino una realidad heterogénea, compleja, pero llena también de posibilidades. Todo, todo se puede esperar de esta juventud, como diría el poeta. Pero sin duda son muchos los desafíos que enfrentar para que los jóvenes no se frustren, que no se aburran con discursos llenos de lugares comunes o que no vean en la militancia un trabajo inútil, que puedan no solo ver más allá de las precariedades actuales o identificar sus verdaderas causas, sino que vean en Cuba el lugar para la realización de sus proyectos personales a través de ese proyecto colectivo que llamamos revolución. Como dijo otro poeta, si los jóvenes fallan, todo fallará. Síganos en nuestras redes sociales, si son jóvenes vayan mañana a la Casa de la Amistad a las 6 de la tarde para otra peña de la pupila afilada. Si no son jóvenes, también vayan, allí no discriminamos. Tendremos libros, videos, intercambios con el público y la música de los jóvenes clásicos del sol. Por acá, regresamos el martes justo después de la novela. Hasta entonces, manténgase con fin. Chao.